Y ya por supuesto Iván y sus bambán están listos y preparados porque se llegó diciembre y es la época en la que por supuesto tiene más trabajo este señor artista que me acompaña de nuevo Iván. Qué bueno tenerte aquí, bienvenido a la revista. Muchas gracias Beatriz y muchas saludos y muchas gracias a toda la gente que siempre ha apoyado a Iván y sus bambán celebrando este año los 20 años de Iván y sus bambán. Que pues ya es una de las más destacadas de la historia de nuestra música colombiana y hoy pues nos vienes a presentar este DVD que es parte de esa celebración justamente cuéntanos qué contiene este trabajo. Y la gente le causa curiosidad pero lo ve a uno ya por la calle y ahí va y su mamá dice ay se acabó el año. Ay sí ya, tú hueles como a fin de año ya. Es una tradición y es algo bonito porque siento que de alguna forma nos da a entender que se hizo una buena labor, que hay un trabajo bien hecho, que hay un cariño del pueblo colombiano hacia su grupo Iván y sus bambán que realmente hicimos una buena labor y que es una delicia estar celebrando con Colombia entera nuestros 20 años este nuevo DVD que es un disco de colección que lo deben tener ustedes en su casa porque hay 12 videos con lo mejor de Iván y sus bambán. Esta traicionera, el parrandero, el eco de toda Dios, las caleñas en un gran concierto que grabamos aquí en la ciudad de Bogotá y está la banda, las bambán, todo como está el grupo hoy en día. Guau, ese fue de verdad que uno de tus mejores conciertos en el 440 Music Hall, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto pues con la producción me imagino que aprovechaste este gran escenario para hacer esta buena producción y este concierto. La fortuna de pronto también de tener la amistad que tenemos con Dani Marín de hace muchos años, desde que empezó Iván y sus bambán, entonces le comenté el proyecto que tenía, mi hijo, está a disposición tuya el sitio, ve para allá, entonces vamos a 440, grabamos este video y realmente es una buena opción para un regalo de Navidad en este momento. Qué maravilla, ahí están todos los éxitos parranderos de Iván y sus bambán, que hemos, mejor dicho, ¿cómo se le dice cuando uno, las baldosas, cómo es que le dice? Sí, sí, sí. Hemos brillado, baldosa. Brillando y también la chapa, ¿no? Porque la baila. Sí. En la época de nosotros era el mismo baldocina y cachaco, eso sí, cachaco, porque el costeño baila muy diferente, el caleño baila muy distinto. Es cierto. Pero nosotros los rolos sí aprendimos a bailar en una baldocita. Ay, sí, maravilloso, vamos a recordar todas esas épocas, las fiestas en nuestras casas y hoy seguimos parrandeando, por supuesto, con Iván y sus bambán, que hoy nos trae esa canción que está ya sonando, que es éxito, que es el jugo de borojo, dedicado al famoso gol de Yepes, que eso fue gol de Yepes en el pasado. Sí, pero digamos que el jugo de borojo es una canción muy colombiana, porque trae todo un poquito, porque habla de las frutas de nuestra región, hablamos del gol de Yepes, tiene un poquito también de una par de canciones que están ahí como metidas, como en un fondo, entonces se siente muy colombiano, se siente muy chévere, muy autóctono y es una propuesta diferente, un poquitico salida de lo que siempre ha hecho Iván y sus bambán, pero también por cautivar a gente joven. Claro, es como siempre, hay una propuesta diferente y como siempre Iván acompañado sus bambán. Es un poquito de salsa choque que lo vamos a ver ya mismo en nuestra revista, así que Iván, por favor, acompaña a tus bambán para que nuestro público masculino también se deleite, por supuesto, con estas tres bellas bailarinas. Así que para ustedes, jugo de borojo. 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 A mí me gusta mucho el limón. A mí me gusta mucho la piña. A mí me encanta comer melón, también me gusta la mandarina Pero a mi negra le gusta cuando tomo mi jugo de borojo Pero a mi negra le gusta cuando tomo mi jugo de borojo Jugo de borojo, me gusta el jugo de borojo Jugo de borojo, me gusta el jugo de borojo Pa' que a lo que yo te traigo este ritmo sabroso Que está contagioso, que está peligroso Pa' que a lo que, como le gusta a mi negra El borojo en la cabeza Uno de iembres que, uno de iembres que Uno de iembres que, uno de iembres que Uno de iembres que, uno de iembres que U Ha, pa' que a lo que U Ha, pa' que a lo que Rойдiggo que se ha hecho, pa' que a lo que Jugo de borojo, me gusta el jugo de borojo Usa el jugo de polojo, jugo de polojo, ah. Usa el jugo de polojo, jugo de polojo, me gusta el jugo de polojo, jugo de polojo, me gusta el jugo de polojo. A mí me gusta mucho el limón, a mí me gusta mucho la piña, a mí me encanta comer melón. A mí me gusta la mandarina, pero a mí negra le gusta cuando tomo mi jugo de polojo, pero a mí negra le gusta cuando tomo mi jugo de polojo. Jugo de polojo, me gusta el jugo de polojo, jugo de polojo, me gusta el jugo de polojo. ¡Gracias! 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 Y a mí sí que me encanta el jugo de polojo y más para esta época de diciembre que queremos gozarnos todas estas canciones de Iván que rompe un poco la tradición musical de su trayectoria y nos presenta esta canción como para bailar bien rico en todas las fiestas. Sí, sí, hay canciones que ya están como establecidas para fin de año, pero también pensamos en eso, no más de lo mismo, una propuesta un poquitico diferente también tratando de llevarnos a la gente joven para el lado de Iván y su bambán. Se han perdido un poquito esas tradiciones también de cuando uno llegaba a los bailes y sacaba a bailar a la niña. Y bailaba abrazadito y le daba vueltas también. Ya todo el mundo baila solo, ¿no? Sí, todo el mundo llega a las discotecas y queda uno por su lado y se vuelve a encontrar a la salida. Sí, no, 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 nos gustan las fiestas de eso que hay contacto todavía. Pienso que la tradición... Después vamos a bailar por chat, pues, más o menos. Exacto, sí, mándame la bailada. Sí, no. No, se ha perdido mucho eso, se ha roto un poquitico ese encanto, esa magia de esa época. Bueno, pero aquí lo vamos a revivir y tenemos todos estos éxitos, ¿cuántos son en el DVD? Hay 12, hay 12 videos, vienen promedio de dos, tres canciones por cada corte, o sea que hay como unas 30 canciones ahí que van a disfrutar. Para la gente de que creció con Ibai y su bambán, es un excelente disco de colección y para los jóvenes que quieran de pronto regalarle a sus papás eso, mira lo que conseguí, Ibai y su bambán. Claro, no, pues quedan regios con ese regalo también para Navidad, obviamente. Vamos a recordarle las redes sociales, tus redes sociales a todo ese público que te ha seguido. Aparte de todo, porque ahí van a encontrar más o menos toda la información de cómo pueden adquirir el DVD, Ibai y su bambán. Entonces, arroba Ibai y su bambán, juntas son con B larga, de banda, van primero con M y la segunda de banda con ND. De Iván y su bambán, hoy no está la orquesta, pero el grupo funciona con las bambán y con la banda en vivo. Claro que sí. Iván y su bambán en Instagram, Iván y su bambán en Facebook, Iván y su bambán en Twitter. Ahí están todas las redes sociales de Iván y sus bellas bambán que hoy nos acompañaron. Muchísimas gracias a ellas y a ti como siempre, felicitaciones por esos 20 años de trayectoria artística, éxitos totales con este DVD, que es un regalo para todos tus fieles seguidores y todo ese público que tanto ha bailado y gozado tu música. Claro que sí, Beatriz. Muchísimas gracias a toda la gente que está en sintonía. Un abrazo muy grande de parte de Iván, de las bambán y que pasen una feliz Navidad desde ya y un próspero 2017. ¡Ay, qué delicia! Así ve, ya uno lo ve y mira esto ya. Yo llevo como papá Noel. Deseándole a uno ya feliz Navidad. No, de pronto se pasa por aquí en diciembre. Claro, bueno, sí. Y nos arma una fiestica bien rica. Bueno, Iván, muchas gracias. Con él llegamos al final de nuestro programa. Gracias, como siempre, a ustedes por su fiel sintonía. Estamos creciendo cada vez más, lo dicen nuestras redes sociales y ustedes que están ahí, digamos que eligiendo la alternativa en televisión. A esta hora son noticias negativas. Ustedes eligen nuestro programa que siempre tiene buena energía y buen contenido y buenos invitados. Nos vemos mañana. Besos, bendiciones para todos. Recuerden nuestras redes sociales, arroba la revista CMI. Y los dejamos con el video de Jugo de Borojo. Gósenselo. Jugo de Borojo. Me gusta el borojo. ¿Para qué hago que yo te traigo este ritmo sabroso? Que está contagioso, que está peligroso. ¿Para qué hago que? Como le gusta a mi negra. ¿Para qué hago que? El borojo en la cabera. Y los de Jepes, ¿qué? Pum, pa, y los de Jepes, ¿qué? Los de Jepes, ¿qué? Los de Jepes, ¿qué? Pum, pa, y los de Jepes, ¿qué? Los de Jepes, ¿qué? Pum, pa, y los de Jepes, ¿qué? Pum, pa, y los de Jepes, ¿qué? Ya llegó mi salsa choque pa' que a los de Jepes. Jugo de Borojo. Me gusta el jugo de bolojo A mí me gusta mucho el limón A mí me gusta mucho la piña A mí me encanta comer melón También me gusta la mandarina Pero a mí negra le gusta Cuando tomo mi jugo de bolojo Pero a mí negra le gusta Cuando tomo mi jugo de bolojo Jugo de bolojo Me gusta el jugo de bolojo Jugo de bolojo Me gusta el jugo de bolojo Mumba que tumba esta lumba Mumba que tumba ¿Cuál es tu lumba? Mumba que tumba esta lumba Tumba que tumba, ¿cuál es tu tumba? Tumba que tumba, esta tumba. Así que párate a bailar, que está bueno ya. Tumba, tumba que tumba, esta tumba. Para hacer sabor ojo, ya va a hacer tumba. Bueno, mi gente, que no separe la fiesta, mi gente. Y sigue el vacilón. Bueno, mi gente, que no separe la fiesta, mi gente. Y nunca parezca el rujón. Bueno, mi gente, que no separe la fiesta, mi gente. Y sigue cara y corazón. Bueno, mi gente, que no separe la fiesta, mi gente. Y nunca parezca el rujón. Jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo. Y nunca parezca el jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo. Lo de Yepes era gordo. Mi jugo de bolojo, pero a mi negra le gusta cuando tomo mi jugo de bolojo. Y nunca parezca el jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo. Jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo. Así que parate a bailar, que está bueno ya. Para hacer sabor ojo y avanza. Bueno, mi gente, que no separe la fiesta, mi gente. Y sigue el vacilón.